Para esta tarde se espera el veredicto sobre el caso del doctorcito, de Chiquito y el otro, el compañero. Luisito. ¿Cómo se llama? Luisito. Luisito. Chiquito. Son todos los mitos, ¿eh? Luisito. Doctorcito. Chiquito y el doctorcito. Sí, son mitos. Para las cuatro de la tarde se va a leer la sentencia. Hay mucha gente que cree que esa sentencia es definitiva y no es así. Esa sentencia puede ser apelada y durar muchos años antes de ser dada por irrevocable, porque de ahí van a otras instancias en apelación. De las dos partes, cualquier de las dos partes puede apelar lo que demandan y lo demandado. Y eso llega hasta la Suprema, hasta Casación, por allá, a una corte penal de la Suprema. Y por ahí se tira lo que es la, ¿verdad? La sentencia irrevocable. Y de modo que no se puede decir, ya están condenados. Desde luego, el primer golpe es el que dan ahora. Ese golpe ni Dios lo quita. Porque por más apelación que se haga, que se haga, no lo quita. A menos que no se mande a hacer otro juicio. Otro juicio. Porque, por ejemplo, digo, yo no estoy tomando parte en nada. Pero nadie ha visto las cámaras donde se ocurrió el caso. Nadie ha dicho si la bala, en qué parte del cuerpo fue que le cayó la bala que tiraron para arriba. ¿Pueden entender? ¿No fue de que se tiraron una bala para arriba? Dijo el tipo, ¿tú no estabas ahí? ¡Qué barbaridad! La versión originaria era que los delincuentes, fuera de la licuoteca, tiraron un tiro para arriba. Y que ese tiro habría matado al joven. Entonces habría que ver, si un tiro para arriba, es por donde le cae al cuerpo. O sea, hay una serie de detalles que la fiscalía parece que no ha hecho suyo. ¿Verdad? Y eso podría irse en juicio posterior. ¿Pueden entender eso? De modo que no se puede cantar victoria, aunque la sentencia viene. Y lo van a condenar. Y por muchos años. ¿Cómo va a ser? Sí, 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 sí. Por muchos años. Hay muchos agravios ahí. Pero si no aparece el arma de fuego, ni la bala, ni los casquillos. Aunque no aparece el arma de fuego. Aunque no aparece el casquillo. Ni la bala. Ni el arma de fuego. Hay un muerto ahí. Hay una víctima. ¿Me entienden? Y todo apunta a esos tres jóvenes. Todo apunta. Que es un caso, yo no tengo que opinar, ni bien ni mal de ninguno. ¿Verdad? Porque eso ya está en la justicia. Hace un momento le hablé de los debates presidenciales. Esos debates, para los que no los recuerdan, no sé si ustedes los recuerdan, vienen desde los tiempos, tiempo muy atrás. Muy atrás. E incluso en el siglo XIX ya se estaban haciendo debates. En el siglo XIX. Ustedes lo sabían, ¿verdad? No, jefe. No, jefe, no. ¿Cómo que no lo sabían? Ustedes son los jefes, no lo sabían. Pero quizás falta se acuerdan. No, 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 no. Es posible que falta los jefes. En el siglo XIX, por ejemplo, el debate tradicional de aquello del mundo sajón, porque fue el mundo sajón que comenzó. Pero en el siglo XIX, en el siglo XIX, un debate muy famoso. Por allá, por 1858, por ahí. Ay, mi madre. 1858. La televisión no existía. Oye, me está confundiendo, jefe. El caso es que ese juicio fue entre Abraham Lincoln, ¿verdad? Y Stephen Douglas. Que estaban aspirando a senador. Pueden tener a senador por Chicago. Por el estado de Chicago. Y ese juicio fue histórico porque en los tiempos que se hablaba de la esclavitud y Abraham Lincoln era un partidario de la liberación de los esclavos. Y Douglas no. Pueden entender. Incluso a Abraham Lincoln lo mataron posteriormente, hicieron presidente, por la liberación de los esclavos. El caso es que en la época moderna, los debates vienen comenzando como en 1934, por ahí. ¿Ustedes lo sabían? No. Ese sí. No. No lo vieron. No. No. No la memoria tuya. Usted son los más verdes. ¿Ere? ¿Y quiénes fueron a ese debate? ¿Y quiénes fueron a ese debate? Comenzó en la radio en Suecia. Oh, qué. ¿Verdad? Uno que iba para... Fueron por la República Parlamentaria. Eran senadores para primer ministro y cosas así. Y hubo un debate muy famoso, pero el debate más famoso presidencial que hubo, no presidencial, de candidato a la presidencia, que hubo en Estados Unidos fue el de John F. Kennedy. Ese sí lo recuerda. El de John F. Kennedy y Richard Nixon. Ese sí lo recuerda. El de John F. Kennedy y Richard Nixon. La historia dice que John F. Kennedy lo barrió. Un hombre elegante, bellísimo. ¿Cómo fue ese? Sí, qué bello. ¿Cómo fue ese? ¿Cómo fue ese? Era bello, pues lo mataron. John F. Kennedy, bellísimo. Richard Nixon, áspero. Imagínense ustedes, aparte del verbo y de las opiniones. El caso de John F. Kennedy. De ahí para acá están viniendo todos los debates. ¿Y qué es lo que hace un debate? El debate va principalmente dirigido a los indecisos. ¿Pueden entender eso ustedes? A los que todavía no saben por quién votar. A los que esperan en el último momento para decir, déjame darle mi voto a fulano o me quedo en mi casa. Porque los fanáticos ya tienen su posición hecha, asegurada. Los fanáticos de… O los partidarios del presidente Abinader, los partidarios de Leónel, los partidarios de Abel Martínez, ya tienen su bandera asegurada. No necesitan debate. Tal vez a oír a sus líderes. Pero los debates son mayormente para los indecisos. Los políticos no saben eso. ¿Por qué no están en eso? Entonces, ese debate presidencial es enfocado ahí. Y llama mucho la atención porque no solamente se ponen los programas de gobierno, de próximos gobiernos, ¿verdad? Sino también se hablan de temas generales, de interés general que no tienen nada que ver con políticas públicas. ¡Suscríbete al canal!